1.200.000 pesos en un comedor económico. Dicen, hablador mentiroso, porque ellos hubieran gastado 10 veces más. Pero no lo pueden creer, no lo pueden aceptar, que aquí, en este gobierno, para ayudar a la gente, para mejorar la calidad de vida de la gente, los que lindos dicen. Pero es importante también destacar que con la entrega de este comedor, estamos haciendo entrega del comedor del municipio de Peñón, del comedor del municipio de Jaquimelle, del comedor del municipio de Riquillo, del comedor de Mena. Por igual, el comedor de las Yayas de Azoa, y el comedor de las Charcas de Marianova, en San Juan de la Maguana. El comedor de Nizao, que está listo también, y entrando en funcionamiento de manera inmediata. Pero también el comedor que el presidente entregará en la ciudad de San Tomigo, en la calle Sabayra Aguiar, donde están las instalaciones de Inés. Muy importante para las personas de pocos recursos, que no pueden sustentarse, bueno, pues pueden venir aquí y tienen su sustento, y yo sé que es bajo costo, ¿verdad que sí? Entonces, para mí, yo creo que es importantísimo lo que ha hecho el presidente. Será gratis. ¿Qué opina usted? Bueno, mucho mejor todavía, porque no pueden quizás comprarla, porque no tienen el medio de cómo poder sustentarse varón. Pero ven acá, más que bien, pues tú sabes lo indigente que hay por aquí, subiendo y bajando, lo mismo del hospital, que a veces tienen hambre, no tienen donde comer, a veces no tienen ningún sustento, entonces vienen para acá. Más que bien. excelente trabajo de los comedores económicos con el apoyo del excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana, y nuestra excelentísima vicepresidenta constitucional de la República Dominicana. fíjense que la línea de honor que encabeza nuestra señora vicepresidenta vio el video allá, en esas dos pantallas, y ustedes lo vieron aquí. ¿A qué se debe? Que nosotros somos obedientes al señor presidente de la República, y él nos dijo, no miren para atrás, nosotros miramos de frente. Yo estoy ya como Edgar, cuatro años más y después hablamos. Señoras y señores, inmediatamente, funcionarios, autoridades, Comunidad de Herrera, distinguidos amigos de la prensa, en este momento vamos a escuchar las palabras de la excelentísima señora vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, señora Raquel Peña. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. La verdad es que me siento emocionada al ver que las promesas que hace nuestro presidente Luis Abinader, no solamente que se cumplen, sino que contamos con funcionarios de lujo que hacen que se cumplen. Así que, un aplauso bien grande para Edgar, para Luz, para todo su gran equipo, que si nosotros no pudiéramos contar con gente de esa naturaleza, pues las promesas, por más que quisiéramos que realmente se llevaran a cabo, sería imposible. Señor Edgar Félix, director de los comedores económicos, señor José Leonel Cabrera, Neney, ministro sin cartera de la presidencia, nuestra amiga Julia Drullar, gobernadora por la provincia de Santo Domingo, don Antonio Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo, señor Manuel Jiménez, alcalde por la provincia de Santo Domingo Este, no, ahí está mal, perdóneme, Carlos, ellos, Andújar, ellos lo escribieron mal, pero yo sé que es usted que está ahí. Así que, un aplauso. Nuestro amigo, Santiago, Iván José Hernández Guzmán, director del INESPRE, nuestra compañera de trabajo de pasillos, en el Palacio Nacional, nuestra querida Scarlett Benzán, viceministra administrativa de la presidencia, Álex Mordán, director del programa 1424 del Gabinete de Políticas Sociales, un trabajo excelente, con su presidente a cargo, que realmente están haciendo un gran trabajo. funcionarios presentes, invitados especiales, amigos de la prensa, señores y señores, pero yo quiero también hacer un pare, para responderle al señor comunitario, que habló en nombre de todos los comunitarios, por aquí está. Usted preguntaba, que de dónde, tanto el presidente Abinader, como nosotros, pues sacamos energía, para tener los ojos abiertos, no importando a veces teniendo jornadas de trabajo, de 14, de 16 horas. Realmente, esa fuerza interior, la sacamos, sobre todo nuestro presidente Luis Abinader, de aquel gran compromiso, que hizo, y juró, por la patria, para que cada dominicano y dominicana, pues pueda tener cada día, una mejor calidad de vida. Son ustedes los que nos inspiran, los que inspiran al presidente Abinader, a seguir sin descanso, trabajando por el pueblo dominicano. Es, definitivamente, para mí, un gran honor, pues darle la bienvenida, en nombre de nuestro presidente Luis Abinader, a esta gloriosa inauguración, de este nuevo comedor económico, en Herrera. También hoy inauguramos, de manera simultánea, otros comedores económicos, en todo el país. Desplegar políticas públicas, que impacten en la vida de toda nuestra gente, es una máxima, de nuestro presidente Luis Abinader, y por eso, en el año 2022, los comoderos económicos, del Estado, han experimentado, un cambio significativo. Y ese cambio significativo, ha sido, en la cultura organizacional, porque, han aumentado el alcance, un ejemplo, con el que estamos inaugurando hoy, y están distribuyendo, de manera histórica, más de 34 millones de raciones cocidas. En este sentido, por segundo año, pusimos en marcha, el programa La Navidad del Cambio, que benefició, a más de 1 millón, 400 mil dominicanos, con el tradicional, buffet navideño, y que fueron distribuidos, a través, de más de 7 mil, organizaciones sociales, como juntas de vecinos, iglesias, clubes deportivos, centros de madres, fundaciones, entre otros. Y déjenme decirle, que no solamente, el presidente Abinader, pues, ha explicado, y ha dicho, y ustedes mismos, lo han visto, como ha probado, y ha comido, de la comida, que se sirve, en los comidores económicos. Yo también. Y fruto, de esas comidas navideñas, Edgar, y Luz, ustedes fueron culpables, de que yo aumente, cerca de 10 libras, comiendo interdiario, en esa comida navideña, también servida, y tan sabrosa, que ustedes realmente, pues, dispensaron, en todo el territorio nacional. Bueno, ahí vimos a la vicepresidenta, de la república, Raquel Peña, muy contenta, y satisfecha, del trabajo, que ha realizado, que ha realizado, que ha realizado, los titulares, el titular, de los comedores, económicos, y por supuesto, este acto, que ella, encabezó, en, Santo Domingo, fue, en el que, el gobierno entregó, 32 nuevas sucursales, de los comedores, económicos, de manera, simultánea, junto al director general, de los comedores, económicos, Edgar Félix, la vicepresidenta, manifestó, que desplegar, políticas públicas, que impactan, la vida de la gente, es una máxima, del presidente, Luis Abinader, y precisó, que por segundo año, el gobierno, puso en marcha, el programa, Navidad del Cambio, como escuchamos, que benefició, benefició, a más de un millón, 400 mil dominicanos, con el tradicional, buffet navideño, que fueron distribuidos, a través de más, de 7 mil, organizaciones sociales, como juntas de vecinos, iglesias, clubes, deportivos, y madres, así como fundaciones, o sea, que, ella destacó, el trabajo que está haciendo, comedores económicos, y por supuesto, estuvo, 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 exaltando, la, la gerencia, que hace, Edgar, así como, los, trabajos, que está realizando, esta institución, por disposición, del presidente, Luis Abinader, y de inmediato, cambiamos de información, dándole seguimiento,